Saludos mi gente, bendiciones, aquí 50 lugares para turistear en Puerto Rico. El Mirador Fuerte Caprón en Guánica. Los restaurantes aviones en Barranquitas. La Casa Sobre Cascada en Peñuelas. La Super Pirámide del Municipio de Aguada. La Casa de Caracoles en Salinas. La Casa Ovni en Juana Díaz. La Casa Barco con Faro en Lajas. La Cara del Indio en Isabela. El Santuario de la Virgen del Pozo en Río Grande. Las Piscinas Termales en Coamo. El Antiguo Hotel Embrujado de Aguirre en Salinas. El Avión en el Patio en Aguadilla. La Bandera con Columpios en Moca. El Molino de la Central Plazuela en Barceroneta. El Bosque de Pinos en Calle. La Hermita de Espinar en Aguadilla. El Columpio de la Curva del Árbol en Salinas. El Mirador de las Tetas en Calle. La Quinta de Don Lolo en Guayama. Las Ruinas de la Iglesia Vieja en Arroyo. La Represa y el Túnel en Comerío. La Bandera de Puerto Rico de Comerciantes en Utuado. La Cabeza del Indio en Quebradillas. El Hotel Embrujado en Ponce. El Café Lareño en Lárez. El Columpio de los Suspiros en Nahuabu. Los Ico Trails de la Hacienda Luis en Castañer. El Chichón en Salinas. El Cerro Maravilla en Piyalba. La Bandera en el Techo de una Casa en Guaynabo. La Bandera en una urbanización en el Piso en Calle. El Mirador Praceres en Coamo. El Antiguo Horno de Cal en Guayama. El Santuario de la Milagrosa en Camuy. La Obra Pintalto en Manatí. La Finca de Girasores en Nahuabu. La Represa del Lago Toabaca en Villalba. La Casa Bandera y Puente en Adjuntas. El Mirador y Escalones en Barranquitas. Las Ruinas de Antiguo Molino en Arroyo. La Cruz del Monte Limón en Comerío. La Gran Parada en Guayama. El Faro Punta Higüero en Rincón. La Represa del Río Loco en Yauco. El Faro de Punta Tuna en Maunabo. El Parque de las Cavernas en Camuy. La Obra Puerto Rico se levanta en Bayamón. El Monumento al Jíbaro en Calle. El Mirador La Plata en Aibonito. La Represa del Lago Guayabal en Juana Díaz. Compartan estas bellezas, mi gente. ¡Ay, Dios mío!